América Latina pasa a ser el epicentro de la pandemia por el incremento de casos en países como Brasil, México y Centroamérica. A continuación le presentamos el orden de los países según los fallecimientos y casos registrados a la fecha. Brasil registra 24.512 muertos y 391.222 casos, mientras que México tiene 8.134 fallecidos y 74.560 casos. Perú contabiliza 3.788 decesos y 129.751 casos. Ecuador tiene 3.221 muertos y 37.656 casos. Chile, 206 fallecidos y 77.961 casos. En tanto, Colombia, 776 decesos y 23.003 casos. Argentina contabiliza 490 muertos y 13.215 casos. República Dominicana, 468 fallecidos y 15.264 casos. Panamá, 313 decesos y 11.447 casos. Por último, Bolivia registra 274 muertos y 7.136 casos.